Hay recuerdos que se envuelven en lágrimas Junto al miedo de volverme a enamorar El gozo me ha perdido hasta el sentido al hablar Con solo escucharte y con solo mirarte El amor vuelve a empezar Eres luz que puede tocar este corazón No hay nadie más que tú Y enciendes estrellas en mi interior Y cuando me vayas tú Y es que nadie más me mira como tú No hay nadie más que tú Eres tú Sé que un beso dice más que la verdad Hay momentos que se guardan y no se irán Y hay historias como esta Que se vuelven más eficaz Con solo escucharte, con solo mirarte El amor vuelve a empezar Eres luz que puede tocar este corazón No hay nadie más que tú Y enciendes estrellas en mi interior Y enciendes estrellas en mi interior Y enciendes estrellas en mi interior Eres tú, y es que nadie más me mira como tú, solo tú, eres tú, solo tú.